Pasamos a presentar a la segunda ponente, en este caso la doctora Elena Fernández Lago, de la Universidad de Lleida. Elena, yo creo que es un claro ejemplo de una trayectoria multidisciplinar y yo creo que refleja bastante bien el perfil de la jornada. Seguro que nos va a dar una visión muy completa con su aproximación a esta técnica. Ella es graduada en fisioterapia, tiene máster en neurociencia y es doctora en ciencias del deporte, educación física y actividad saludable. Es decir, toca un poco de los tres campos que a lo largo de las jornadas se ha ido dando la visión sobre esta técnica. Entonces, su principal línea de investigación se centra en la búsqueda de estrategia de rehabilitación para ayudar a las personas con Parkinson. En el que las contribuciones de sus primeros proyectos han recibido el reconocimiento del American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation. Actualmente Elena es investigadora postdoctoral en la Universidad de Lleida y es miembro del grupo de investigación en el cuidado de salud. Donde trabaja en un proyecto que combina estimulación cerebral no invasiva y realidad virtual en estas personas que sufren la enfermedad de Parkinson. Bueno, Elena, sin más, con el objetivo un poco de seguir el desarrollo, pues para nosotros es un placer poder contar contigo. Aprovecho también para agradecer tu presencia en esta jornada y te cedo la palabra y quedamos expectante a que nos cuentes las posibilidades que ofrece esta técnica en personas con Parkinson. Pues bueno, el placer es mío y muchas gracias por la presentación, por cómo me has presentado. Se me escucha bien, ¿no? Sé que es una pregunta reiterativa, pero... Sí, escuchamos, pero no vemos la presentación. No, la presentación ahora la pongo, sí. Ah, vale. Vale. Ok. Ahí está, ¿verdad? Ya se ve bien. Sí. Sí, perfecto. Vale, pues de lo que voy a hablar, obviamente de la TDCS, pero su aplicación en aspectos, en un aspecto más concreto. Voy a hablar de la marcha de las personas de la enfermedad de Parkinson y los efectos potenciales que actualmente existen sobre la TDCS y su aplicación en este caso. Y para empezar, pues me gustaría hablar un poquito de la enfermedad de Parkinson y decir que es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, empeora con el tiempo, muy prevalente y que se caracteriza por la pérdida de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra PARS compacta. Que es una región, un núcleo que pertenece a los ganglios basales que se encuentra en el mesencéfalo y lo vemos aquí en esta imagen. Realmente es un núcleo pequeño. Aquí sería una persona sin Parkinson, un control, una persona control. Y aquí una persona con Parkinson. Y vemos que en la atención se visualiza esta degeneración, esta muerte neuronal. Y la pregunta es cómo, y por eso es fascinante investigar también esta patología, cómo un núcleo tan pequeño puede causar esta enfermedad neurodegenerativa tan discapacitante. Y ahora lo voy a explicar. Es que el Parkinson la consideramos como una enfermedad de los ganglios basales. Es decir, se produce, ya aquí vemos un corte transversal, vemos los ganglios basales, que serían un conjunto de núcleos subcorticales. Y aquí vemos el caudado, el putamen. Es un conjunto de núcleos, pero donde particularmente se produce la pérdida de dopamina es aquí, en la sustancia negra pars compacta, que es un núcleo que pertenece a los ganglios basales. Pero la cuestión es que los síntomas no es que se relacionen tanto con, o que solo se refieran a este núcleo tan pequeñito, sino que lo que ocurre es que se afectan otras regiones por esa pérdida de dopamina. Y fundamental es el estriado. El estriado serían estos núcleos que vemos aquí, que están en gris, el caudado y el putamen. Y para entenderlo, cómo la sintomatología se desarrolla, pues debemos tener en cuenta y ser conscientes de la conectividad que supone el cerebro. Es un órgano de gran conectividad. Por lo que cuando en una región funciona algo mal, en este caso, en la pérdida de dopamina, en la sustancia negra pars compacta, va a implicar una disfunción en estas regiones y además se va a repercutir en el equilibrio del cerebro. Unas áreas se volverán más eficientes que otras áreas, etc. Entonces, esta flecha de aquí, por ejemplo, es importante, porque es lo que hace que llegue a la corteza también este desequilibrio. Entonces, repito, un problema aquí, hay una disfunción en el estriado y luego aquí está el tálamo, que es en azul. Esto no pertenece a los gángulos basales, pero es el núcleo de paso en el que luego se transfiere a la corteza cerebral la información. Y esto, este conjunto de núcleos y de conexiones, es lo que hace que aparezcan los síntomas en la enfermedad de Parkinson. De tal manera que el control neural ascendente de los gángulos basales, es decir, hacia la corteza, se va a ver repercutido y esto es lo principal. También hay una alteración del control de ascendente, pero digamos que esto es como lo que explica más los síntomas. Y es importante ahora explicarlo y contextualizarlo para entender cuáles son las hipotéticas bases de la TDCS aplicada desde la corteza cerebral. Y además de ser una enfermedad de los gángulos basales, es una enfermedad crónica, es decir, que empeora con el tiempo. Y en esta imagen, también para ver el espectro de síntomas que se van a relacionar y aumentar exponencialmente la variabilidad de respuesta, la estimulación, pues es importante también ahora contextualizarlos. Y aquí en el punto cero, en esta imagen, sería el punto del diagnóstico. Y aquí vemos los grados de discapacidad. Entonces, en el momento del diagnóstico, ya hay una degeneración grande. Se estima que el 75% de las neuronas ya estarían dañadas. Y además, pues con el tiempo vemos que se van agravando los síntomas que los principales y los que más nos vienen a la cabeza son los motores, como la rigidez, el temblor tan característico, la lentitud del movimiento. Y aquí vemos las alteraciones de la marcha, que es de lo que vamos a hablar. Que vemos que la discapacidad también la aumenta exponencialmente. ¿Por qué? Pues aumenta, no son capaces de caminar, aumenta el sedentarismo, aumenta mucho los grados de discapacidad. Pero ojo, también hay unos síntomas muy motores que ya empiezan años antes del diagnóstico. Y aquí, por ejemplo, sería el deterioro cognitivo leve que puede evolucionar hasta una demencia. Y aquí también las complicaciones. Estas complicaciones se refieren a las complicaciones relacionadas con la medicación, que aumentan de nuevo la discapacidad y aparecen cinco años aproximadamente después del diagnóstico, lo que hace necesaria, obviamente, las estrategias de rehabilitación. Y además, debe ser una enfermedad de los ganglios basales, una enfermedad crónica, es una enfermedad de los automatismos. Es una enfermedad que no es un síntoma en sí, sino que es una alteración que ocurre dentro de... y que es también característica de esta patología. Y aquí, vamos a explicarlo, vemos una persona sana, aquí sería una persona sana, y vemos que hay aquí un eje central que conecta la corteza cerebral, en este caso la corteza motora, y este sería el putamen, sería un núcleo de los ganglios basales. Antes lo veíamos en un corte transversal y aquí vemos que tiene como una forma de pez. Pues la parte posterior controla mucho los automatismos, los movimientos automáticos, como es la marcha. Y aquí hay un eje central que se conecta y también va con el cerebelo que nos permite que el control sea automático. ¿Qué quiere decir que sea automático? Que nosotros somos capaces de realizarlo sin las interferencias que va a producir otras tareas o distracciones. Y esto es fundamental en el Parkinson. Pero ¿qué ocurre en el Parkinson? Vemos aquí un estadio inicial y es que la parte posterior del putamen empieza a verse afectada, como vimos anteriormente, por la ausencia de dopamina. Con lo cual, aunque funcione este eje, vemos que se integra todo sistema, que sería el sistema sensorial. Y aquí forman como un triángulo, porque también se conecta con la parte motora. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que empiezan a depender de la información sensorial externa. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, les es más fácil subir escaleras porque tienen unos estímulos visuales constantes, digamos, entonces son capaces de subir mejor escaleras que caminar, por ejemplo. Entonces, pues aquí ya vimos que se integra el sistema sensorial. Pero además, pues resulta que se va avanzando la enfermedad y la parte posterior se vuelve más disfuncional y empiezan a depender de las partes más anteriores y aquí entra en juego la cognición. Entonces, aunque también hay una conexión del sistema sensorial, empiezan a haber una interdependencia entre la parte cognitiva, el estado motor y el estado sensorial. Entonces, lo que hace es que el control va a ser más consciente, es decir, necesitan de la atención para ser capaces de caminar. Y el cerebelo se está viendo que también está jugando un papel fundamental en su conexión con el putamen también, pero también con los núcleos de los centros motores mesencefálicos. Esto es importante también contextualizarlo para luego entender qué zonas cerebrales están siendo diana de la estimulación cerebral. Y además, desde una enfermedad de los automatismos, de crónica y de los ángeles basales, es una enfermedad del aprendizaje que tan fundamental es para los profesionales que estamos relacionados con los procesos de rehabilitación que dependemos del aprendizaje. Y aquí vemos que las partes más anteriores de estos ángeles basales, en este caso el putamen, en un aprendizaje temprano dependen de la parte más anterior, tienes más cognitivo, pues tenemos que ser más, estar más conscientes, pero después se consolida con la parte posterior que se afecta en la enfermedad de Parkinson. Entonces, claro, el Parkinson tiene problemas para consolidar el aprendizaje. por eso los objetivos de la estrategia de rehabilitación y de la investigación va encarado a consolidar el aprendizaje, en este caso motor, porque hablo de estos procesos de rehabilitación, pues se puede extender a otras áreas. Y además, pues también están modulados, la plasticidad cerebral está modulada, se ve que está modulada por la dopamina, con lo cual, pues también va a influir en los procesos de aprendizaje en la enfermedad de Parkinson y además que, bueno, se va a depender también de otras conexiones, se va a alterar la reorganización cerebral y van a depender de esos mecanismos compensatorios. Entonces, en este contexto que perseguimos esta mejora de la consolidación, ¿cuáles son los efectos potenciales que se hipotetizan todavía de la TDCS en la enfermedad de Parkinson? Los efectos potenciales serían a corto plazo lo que se busca es una sería beneficiar en los síntomas de manera directa y también activar la actividad neural compensatoria. Esto de esas estrategias compensatorias que necesitan para poder realizar, bueno, en este caso los movimientos. Entonces, se persigue los beneficios en los síntomas de manera directa y una actividad neural compensatoria. Mientras que a largo plazo los efectos potenciales tienen más que ver con las modificaciones en la neuroplasticidad es lo que se persigue, digamos, y la mejora de consolidación del aprendizaje muchas veces pues concombinada con un entrenamiento de tarea. Pero los mecanismos que subyacen no se conocen, no se sabe por qué, cuáles son los mecanismos que pueden estar detrás de estos efectos. Lo que al parecer basado en estudios animales además de los mecanismos que ya pues han nombrado en relación con la tibisies a nivel general, en el Parkinson se vio en animales que parece que la estimulación cerebral lo que hace es liberar dopamina en el núcleo caudado y que esto puede repercutir en estos efectos, ¿no? Pero no se conocen. La realidad es que no se conocen. Y además existen toda una serie de factores que hemos yendo desarrollando relacionados con la polaridad, los parámetros, el lugar de estimulación, la tarea, la medicación, la heterogeneidad de los pacientes que aumenta la variabilidad, en el caso de esta enfermedad neurológica que es compleja, que es muy compleja. Y centrados en la marcha, como decíamos anteriormente, la marcha pues repercute muchísimo en la calidad de vida porque disminuye la movilidad, aumenta el sentarismo, aumenta la mortalidad, al final el hecho de no poder caminar, de ser autónomo. Y las alteraciones de la marcha pues tienen mucho que ver, se reduce la velocidad de la marcha, se reduce la amplitud del paso a nivel más muy general. Pero luego lo que son las alteraciones en la marcha en sí también son complejas porque hay algunas que responden a la medicación, otras que no responden como los bloqueos, etc. Entonces vamos a ver un poco qué es lo que hay a nivel de investigación en relación a la TDCS. y hay actualmente esto no es una búsqueda sistemática pero es una búsqueda propia, pero hay al menos en los últimos diez años al menos hay un total como de 22 publicaciones, esto es un protocolo con lo cual el resto son estudios y fuera y fuera las revisiones que ahora mismo hay muchas revisiones en relación a la TDCS en el Parkinson. Entonces vemos que hay al menos 22 publicaciones científicas de las cuales la mayoría son estudios piloto, estudios con un diseño cruzado, es decir, que evalúan los efectos fundamentalmente inmediatos y hay pocos estudios que realmente hayan realizado un ensayo clínico y de estos estudios lo que queremos inicialmente en relación a lo que dije en la anterior diapositiva es ver los efectos a corto y a largo plazo, de manera llamativa también de todos los estudios hay seis que han evaluado los efectos a largo plazo, los follow-ups con lo cual ya nos da una idea de lo que puede estar pasando dada la heterogeneidad de diseños y de la poca muestra con la que se cuenta y que solo hay seis que evalúen los efectos a largo plazo. Entonces en cuanto a los efectos a corto plazo esto es un metanálisis pero que solo incluyó de los estudios anteriores 18 y que solo evaluó como resultado la velocidad de la marcha o el tiempo que se tardó en realizar una serie de test como puede ser el time map and go que consiste en levantarse una silla caminar tres metros y volver a sentarse. Nos tenemos que fijar en esta gráfica en el punto medio donde no hay efecto y lo que se vio es que hay un efecto significativo hacia la derecha del diapositivo pero el efecto realmente es muy pequeño entonces mejoró ligeramente la marcha o mejora perdón aquí una rata ligeramente la marcha a corto plazo en 24 horas pero bajo mi punto de vista esto puede es cuestionable este tamaño del efecto o este efecto global es cuestionable con lo cual bueno ahí lo dejo que pasa en cuanto a los efectos a largo plazo que no existen en cuanto a los 6 en cuanto a la velocidad en estos test que fundamentalmente ya dije lo que medían pero no hay efectos a largo plazo y ahora esto sirve para visualizar y situarnos un poco en lo que se está viendo pero vamos a desgranar un poco que ocurre con todos los parámetros que vamos viendo en la TDCS en la marcha y bueno inicialmente también para entender un poco la historia del histórico de la TDCS en la marcha la estimulación se estipuló anodal y eso se basó en un estudio que no fue específico de la marcha de Fregnitor en el 2006 el único que evaluó los efectos en la citabilidad cortical con los potenciales motores evocados nosotros también lo medimos y que estamos aquí y no encontramos efectos ellos sí y lo que nos encontraron con la estimulación anodal y se correlacionó con mejoras en la UPRS que es una escala funcional de Parkinson ellos lo hicieron en estadio off nosotros en estadio on por desañalar las diferencias pero a partir de este estudio ya se estipuló que prácticamente todo anodal como lo más constante porque luego hay una amplia variabilidad en protocolos de estimulación tanto en número de sesiones como en intensidad como en duración y como también en el área estimular es decir ya en intensidad en la densidad de corriente hay uno del 2020 que está evaluó una estimulación de 4000 amperios es el único y vemos que bueno pues ahora parece que los estudios se orientan a eso a ver los efectos de una estimulación más alta o jugar con estos parámetros pero realmente hay mucha variabilidad y fijaros casi todos son crossovers con lo cual los números que serían la primera parte serían los minutos que va desde 13 minutos a 30 y el número de sesiones 3, 1 desde 1 a 10 y prácticamente todos a corto plazo y en el área también en el área estimular y fijaros que para la marcha pues también hay mucha variabilidad entonces bueno en cuanto al área se estimuló fundamentalmente el área motora primaria por ese eje central seguramente se hipotetiza también la suplementaria en algunos estudios y el área promotora y últimamente se está viendo o se está investigando el área del dorso lateral prefrontal probablemente por esa necesidad de cognición que precisa la marcha de los pacientes con Parkinson y hay uno que está el único que estimuló el cerebelo es uno del 2020 que estimuló el cerebelo pero a mayores de que hay variabilidad en el área hay variabilidad en la disposición estimulación de múltiples regiones en algunos estudios como vemos aquí serían las que ponen N estimulación única de una a una región pero después tenemos en cuenta la lateralidad algunos del hemisferio izquierdo otros del hemisferio derecho otros del lado más afectado otros del lado contralateral al afectado y otros que lo hace un bien entonces los protocolos a seguir no existe un protocolo a seguir porque no hay mucha variabilidad en este sentido y un aspecto además tan concreto aunque complejo que es la marcha de los pacientes con Parkinson para poner un poco de orden digamos que parece que o se orienta que los efectos serían mayores si estimulamos múltiples áreas que áreas únicas biemisféricas mejor que 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 de un lado solo pero también mejor estimular si estimula solo de un lado pues el contralateral afectado y esto probablemente sea por esa activación en el Parkinson de los mecanismos neurales compensatorios de todos modos se puede poner órdenes viendo y si se leen los estudios lo que los efectos pero repito que hay mucha variabilidad y este simplemente en imagen ejemplo del último estudio en el cerebelo que el que también evaluó lo de los 4 miliamperios que comparan dos disposiciones unilateral o bilateral en el cerebelo y este sería este es un protocolo no tiene resultados con lo cual están viendo los efectos de la densidad de corriente según diferentes tamaños del 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 gato y además pues vemos otro aspecto que sería la combinación con otras terapias y voy a empezar por los estudios que hay en combinación con la fisioterapia con el tapiz rodante con los estímulos visuales externos y ahora actualmente se está viendo en combinación así como también los efectos de la doble tarea y la TVCS en cuanto al tapiz rodante nosotros hicimos ese estudio no tuvimos efectos también es cierto que era una única sesión y este es un protocolo con lo cual no hay resultados todavía en cuanto a la fisioterapia pues ver que este es el primer estudio que se combinó con la fisioterapia y TDCS lo vamos ahora a desgranar un poquito y este sería en comparación que sería un crossover trae es un ensayo cruzado de efectos inmediatos de una sesión 15 minutos de estimulación y veremos también que ocurre con este último del 2018 que ya son 6 sesiones de 30 minutos en combinación con fisioterapia vamos a comparar un poquito el original con el actual y después hablaré un poquito más de la doble tarea el que el de el que el casquietol del 2014 lo que se contó con una muestra de 16 pacientes estimuló el área motora de manera bilateral y se dividió en dos grupos un grupo que recibió fisioterapia con 8 pacientes y otro grupo que no recibió fisioterapia con 8 pacientes y después cada uno de los grupos se hizo un cruzado con una semana de separación es decir un grupo recibió TDCS más el grupo de fisioterapia todos los pacientes recibieron TDCS y luego también SHAM de manera aleatorizada y lo mismo con el grupo sin fisioterapia que se encontró voy a hablar de dos variables principales que se encontró y esto es en todas las bases para luego argumentar que en combinación pues tiene más efectos se vio en la voy a fijarme en la velocidad de la marcha y si hicieron la comparación de fisioterapia más estimulación real con respecto a estimulación real sin fisioterapia es decir estimulación de tipo anódica aislada sin hacer nada más y vieron que había más efectos en la estimulación en combinación con la fisioterapia en la velocidad de la marcha y además también hubo diferencias entre pero son 8 pacientes que hubo diferencias entre en la velocidad de la marcha al comparar el grupo de fisioterapia que recibió fisioterapia y estimulación real y la cuestión es que hubo más efectos en comparación con la estimulación sham es decir con solo recibir fisioterapia entonces se argumentó y argumenta entre las bases para decir vale la terapia combinada es más efectiva que realizar solo fisioterapia y aquí en este caso no hubo efectos con la TDCS sin embargo en la longitud de zancada no hubo diferencias con respecto a recibir fisioterapia o fisioterapia combinada con TDCS cuando la velocidad por ejemplo la longitud de zancada es algo característico muy característico de las situaciones que comparten son muchas veces un objetivo a desarrollar como si fuese un efecto más específico decir que la estimulación la realizaban al mismo tiempo que realizaban la fisioterapia 15 minutos de estimulación y una sola sesión vamos a ver ahora el estudio del 2018 que contó con una muestra de 60 pacientes y que hizo un estadio 2 y 3 y había un grupo con estimulación anodal un grupo con estimulación combinada con fisioterapia y un grupo SHAM es decir solo fisioterapia bien se vio que cada grupo por separado mejoró fundamentalmente dos variables la velocidad de la marcha y la longitud zancada incluso con la TDCS anodal sin embargo cada grupo era de 20 personas sin embargo la terapia combinada no hubo diferencias estadísticas entre grupos es decir la terapia combinada no tuvo mayores efectos que recibir estimulación anodal o solo fisioterapia argumentan que encontraron efectos con la estimulación anodal porque la aplicaron durante 30 minutos y argumentan también que la combinación fue porque no fue online es decir no fue al mismo tiempo sino que fue en otro momento no justo cuando se realizaba la terapia decir también que ya se me olvidaba para contestar hay que saber lo que evaluaron fueron 6 sesiones en 2 semanas es decir hicieron 30 minutos de estimulación durante 2 semanas realizando 6 sesiones y esto fue lo que encontraron y estimularon también el área motora primaria en combinación con lo cual bueno pues lanzó un poco más controversia y luego los efectos de la doble tarea en este estudio hay un estudio del 2020 en el que evaluaron los efectos inmediatos de la estimulación estimulando la dorsolateral frontal a realizar doble tarea y en este caso cuando hablamos de doble tarea nos referimos a que caminaban a la vez que en este caso hacían una tarea cognitiva que consistía en la fluidez verbal de fonemas se contó con una muestra de 20 pacientes y pues eso combinaron estas dos cuestiones si realizaron una vieron los efectos en la marcha y en la cognición baseline es decir estaban sentados luego durante evaluaban los efectos de la marcha y la cognición post inmediatamente después a los 15 minutos después y a los 30 minutos después entonces lo que se vio es que en el caso de la cognición porque compararon realizar doble tarea con realizar una tarea simple es decir solamente caminar y vieron que estimulando este área a los 15 minutos se mejoraba en este caso caminaban más rápido porque al realizar una doble tarea o una tarea cognitiva a la vez que se camina pues se tiende a caminar más despacio los pacientes con Parkinson de manera más exagerada entonces vieron que el grupo anodal pues mejoraba al pico de 15 minutos la velocidad de la marcha con respecto con el grupo sham entonces mejoraron la ejecución de la doble tarea y también hubo una reducción de efectos de la doble tarea es decir hay un término que se llama dual el coste de la tarea dual y vieron que este aspecto también mejoraba los 30 minutos este es otro estudio en el que pues evaluaron estimulaban también la dorso lateral prefrontal pero ya no lo estimulaban en combinación con la doble tarea simplemente evaluaban los efectos de este tipo de estimulación al sortear obstáculos en los diferentes parámetros de la marcha sortear obstáculos al final pues supone una distracción entonces sería otra tarea motora combinada con la marcha entonces se evalúa un poco también los efectos en esa doble tarea la cuestión es que aquí lo que hubo diferencias entre el pre y el post en el caso de la nodal pero el objetivo del estudio fundamentalmente era comparar dos grupos un grupo que tiene pacientes con congelación de la marcha y otro grupo que no tiene congelación de la marcha porque aquí incorporamos otro factor que es que los pacientes son muy variables y tienen otros los síntomas son muy distintos y hay pacientes que tienen congelación de la marcha que quiere decir que le da la impresión de que se quedan como pegados al suelo y hay pacientes que querían ver los efectos para poder porque las alteraciones los bloqueos estos bloqueos motores en la congelación de la marcha pues no responde a la medicación no responde tanto a la medicación tiene menos efecto entonces bueno esta era esta la intención y no hubo diferencias entre grupos argumentaron que quizás en vez de solo estimular esta región pues estimulase también la corteza motora primaria porque al parecer las alteraciones que están con los bloqueos motores tienen un poco que ver con los centros más a nivel de mesencefalo una serie de núcleos que están en el mesencefalo que se denominan locomotores entonces argumenta que quizás estimulando esa área se podría llegar a mejorar pero no hubo diferencias y esto pues me sirve también para enlazarlo con otros dos aspectos que es la heterogeneidad la variabilidad y el procedimiento de medicación y solo un estudio del 2020 el que estimulaba ese cerebelo fue lo que hizo una diferencia entre responders y no responders y vemos que lo hago también los efectos de una estimulación al 4 miliamperios encontraron en los que responders encontraron que había efectos en el equilibrio daros cuenta que se estimulaba el cerebelo y hubo diferencias en el equilibrio pero la muestra de los responders pues 4 entonces bueno representa la tendencia que haya bueno que es el único estudio que realmente contempló este tipo de análisis y que de nuevo pues la marcha no mejoró mejoró se estimula el cerebelo pues al parecer mejoró esta parte el equilibrio y en cuanto a la medicación la mayor parte de los estudios es en estadio de los efectos de la TBCS y el estadio es una limitación pueden mascarar los efectos porque el estadio quiere decir el estado quiere decir que la medicación está actuando y cuando la medicación actúa pues lo que ocurre es que esos circuitos que vimos anteriormente en cuanto a la integración cognitiva motora y de la parte sensorial se restablecen entonces claro pueden mascarar los efectos y en off solo hubo un estudio pero bueno simplemente es para decir que se potencia la variabilidad de los resultados y es difícil saber a qué atribuirlos y de modo ya de conclusión es que efectos a corto plazo y el corto plazo no concluyente es decir con controversia combinación con entrenamiento con controversia protocolos muchos y lo que parece que ocurre es que la aplicación de la TBCS parece que es dependiente del área del área cerebral diana o sea estimular los dos colateral prefrontal doble tarea cerebelo equilibrio motora primaria bueno dependiente de la tarea y del área de la tarea que le requerimos entonces bueno y la variabilidad de la respuesta o sea estadio de la enfermedad las síntomas las múltiples íntimos la presencia de bloques de la marx la migración fenómenos on off que es una complicación de bueno también que es muy difícil realizar investigación con estos pacientes quien la realizó lo sabe bien del control que tienes que llevar de horario de control de todas estas variables que es muy complicado no sé si me fui de tiempo no lo controlé pero bueno muchas gracias por la atención